¿Cómo le pediste matrimonio? Nombres que os gusten de bebés Lo más raro que nos ha pasado juntos ¿Cómo fue vuestro primer beso? ¿Lo cuentas tú o lo cuentas? ¿Lo quieres contar? Porque ese es otro Ojito La niña dormida Chimeneíta Árbol de la vida Un micrófono ¿Se te ocurre un plan mejor? Amigos, amigas ¿Por qué estamos aquí? Pues para contestar preguntas y respuestas ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Esto es un torno polar de estar por casa Súper chulo Le he dicho Ve a ti a peínate Acaba de salir de la ducha Y me ha dicho Vea, mira Si esto lo vas a hacer más veces Yo soy así Y he dicho Pues me parece bien Total, vamos a la movida La primera de todas ¿Cómo os conocisteis? Ya lo hemos contado más veces Básicamente Monté un spot para conocerte Eso es muy bonito Qué romántico ¿Cómo le pediste matrimonio? Yo había pensado pedirle matrimonio el 29 de junio Que coincide con mi santo El 28 de junio Me dice Beatriz No nos podemos casar Mi corazón se quebró por dentro Cuenta el motivo Mi hermana Que estaba estudiando medicina Y ahora es médico Tenía el MIR Entonces era un año difícil para ella Yo quería como que ella estuviera a tope Que me ayudase en la organización Que a lo mejor puede resultar un poco frívolo Pero quería que mi hermana estuviera a tope en la boda Cuando me dijo eso el 28 Yo llegué a casa Y dije a toda mi familia Me ha dicho y esto Y me dijeron Que no, no te preocupes Ya verás Mañana sigue como lo habías planeado Y ya está ¿Qué hay que contar de la pedida de matrimonio? Que yo había comprado un buen anillo No lo tienes puesto, ¿no? No O sea Me acabo de duchar Te dejas las pelas Y luego Bueno, había comprado un buen anillo Pero la caja donde venía el anillo era enorme ¿Dónde la guardas? ¿Qué hizo Pedro? Pues se metió en Amazon Y busqué Cajita pequeña Pedida matrimonio Vi una preciosa Muy chiquitita Muy canijilla Y dije Perfecto Eso es fácil de guardar Cuando llegó a casa Abrí la caja Y para mi sorpresa Había un foco de luz Y ese día Cuando te recogí No sé por qué Chocaste así como Contra mi bolsillo Y dijiste No me ibas a pedir matrimonio Tú imagínate Un pobre hombre Como yo Muerto de los nervios Y de repente Sientes que tu novia te ha pillado Es la típica broma ¿Sabes? De no me ibas a pedir matrimonio Y obviamente Si supiera que me ibas a pedir matrimonio No te iba a chafar la sorpresa de esa manera O sea Si ya estaba yo pálido por dentro En ese momento me quise morir Después de un rato estar charlando y tal Fuimos caminando a un santuario Que a mi me encanta Bueno y que para los dos es muy especial Y ahí se lo pedí ¿Con qué edad os casasteis? Yo con 29 Y Pedro con 26 Jóvenes, eh Hoy en día Trompiendo las estadísticas ¿Cómo fue vuestro primer beso? ¿Lo contamos? Adiós Venga, títer La vida Venga, para aquí La de cosas que han pasado Y solo vamos por la tercera pregunta Ya, hijo, ya Por eso en las películas no avanzamos ni ¿Qué nos tiramos? Para ver Star Wars Para ver una película Nos tiramos 7 días Para ver toda la saga Nos tiramos Pues yo creo que La terminamos hace dos días Y empezamos Cuando nació Lola A ver Ah, sí ¿Cómo fue vuestro primer beso? ¿Lo cuentas tú o lo contó? ¿Lo quieres contar? No Bueno, vale O sea Lo que yo me acuerdo Lo que tú recuerdas Lo que yo me acuerdo Suena como Lleva una cogorza del 15 No, no, no Para nada De hecho Salíamos de misa Sí Era un domingo Y me acompañaste a casa Y en esto que íbamos a casa Lo cuento yo porque veo que te vas a enrollar Vale Yo hubo un momento que te di un abrazo Por lo que fuese El motivo, no me acuerdo Y ahí vi la ocasión A la que te abrazaba Pues tú me miraste para arriba Y yo dije Ahora Entonces Un piquito Un besito Pum Para mi sorpresa Bea se apartó Toma ya Y entonces Dije ¿Qué ha pasado? Mucho no Y recuerdo Ya por rizar el rizo Dijiste Perdón, perdón Que me he puesto nerviosa ¿Puedes repetir? Y yo me quedé en plan Disculpa Casi no Sí, sí, sí Qué rojo Pero fue muy bonito Yo lo recuerdo con muchísimo cariño Ya Repetí Ya la segunda bien Ya la segunda fantásticamente bien Bueno, una de las cosas Que tú siempre me recordaste Es que en el primer beso Yo cerré la boca cal y canto No fuera a ser Que te pasases Delisto Que te pasases delisto Chaval Que arrancamos una relación Pero vamos con calma O sea, a ver No hay por qué dar más detalles Fue un beso precioso Y muy bien Yo lo recuerdo con muchísimo cariño ¿Qué hacéis cuando no os ponéis de acuerdo En algo importante? Piedra, papel, tijera No, es broma, es broma Eh, di, di, di No, que yo creo que cedo muchísimo Y yo creo que cedo todavía más Es ceder, ceder, ceder A veces cedes tú A veces cedo yo Pero quién cede más Yo solo ceder más Bueno, pues en este caso cedo Y ya está Que parezca que tú eres la buena ¿Has visto? Yo creo que difícilmente Ha habido algo En lo que no nos hayamos puesto de acuerdo Las cosas importantes Se hablan Y terminamos encontrando una solución Y si no, efectivamente Piedra, papel, tijera Lo más raro que nos ha pasado juntos El viaje a Vietnam Viaja a Vietnam Es un viaje en el que estuvimos a punto de morir Ocho veces Lo primero, hubo un tifón Decidimos coger un vuelo Porque teníamos que salir de la ciudad Más inundada y afectada de Vietnam Sí Y entonces era como Cogemos el vuelo o O nos quedamos aquí O nos quedamos aquí 80 días O nos quedamos aquí 80 días Te lo acabas de inventar No Me ha sonado aero re Es que no es lo mismo No confundir con aerofágico La aerofagia Yo creo que es un problema de gases Tengo aerofobia Vale, vale No sé Nunca lo había escuchado así ¿Aerofobia? No, sí Me suena raro Bueno, total Yo le he preguntado a mi amigo Oye, tío O sea, yo en estas condiciones No me subiría a un avión ¿Cómo lo ves? Me dijo Mira, soy ingeniero aeronáutico Sé de qué va esto Y ya te puedo decir Que puedes tener Las peores turbulencias O sea, el avión a veces Puede caer Decía, 10 metros y no pasa nada Y no le va a pasar nada al avión Puede entrar un rayo por un lado Y salir por el otro Lo único Me dijo Lo único Es Si en pleno vuelo Te pilla una tormenta eléctrica Total Que ya estamos volando Se me ocurre abrir la ventanilla Y ver relámpagos, truenos O sea Había un follón ahí montado en el cielo Y le digo a mi amigo Que estaba ahí atrás Esto Es una tormenta eléctrica La peña Cada vez que había un momento Todos rezando Gritando Gritando Una cosa tremenda Horrible Y al aterrizar Salió el piloto Como para darnos las gracias ¿Sabes? Como diciendo Vuelen con nosotros la próxima vez El piloto estaba amarillo Amarillo pollo La guinda al pastel Fue cuando visitamos Un homestay ¿Qué es esto? Pues es una experiencia O sea, tú puedes ir a Sapa Y dormir en un hotel O en un homestay Cuya diferencia son 15 euros O sea, tampoco Una gran cosa O sea, pero bueno Dijimos Bueno, eso que nos ahorramos En TripAdvisor En recomendaciones de viaje Todo el mundo lo ponía como Wow Great experience La movida es que Después de una excursión Tocha Terminas llegando a la casa De un vietnamita Que vive En los arrozales de Sapa O sea, con una cabaña Montada por él Porque son cuatro maderas Que van poniendo Con todos los respetos Hacia los vietnamitas Que viven en Sapa La noche la pasas con él Comes de su comida Entonces dormimos en el suelo Con un par de mantas Que tenían ácaros Dijevolucionados Ellos tenían unas mosquiteras Bueno, pues dentro de las mosquiteras Había un ecosistema De arañas ¿Te acuerdas? O sea, que fue como No sabía si estaba más seguro Dentro o fuera Y No sé si te acuerdas Antes de cenar De repente Miramos que en la cazuela Que estaba el fuego Literal O sea, habían puesto ahí Unas maderitas En el suelo, sí Estaban unos gatetes Ahí Metiendo la pata O sea, yo no que no sé Cómo no nos volvimos De ese viaje Con una enfermedad De hecho El COVID El COVID Entonces lo trajimos de allí El viaje muy guay O sea, todo hay que decirlo Esta es una de las preguntas Más repetidas ¿Cuántos hijos os gustaría tener? ¿Tenéis pensado tener más hijos? ¿Os gustaría tener más? O sea, ha sido un canteo Bueno, rápido y conciso A mí me gustaría tener Entre cuatro y cinco hijos Yo creo en la paternidad responsable Cuidado Cuando Lola está de dulce Digo Veintiocho Cuando Lola tiene el día regulero Digo Tres Cuando el día de Lola es malo Digo La hermanita Y cuando ya el día de Lola Es horrible Busco en Google Cómo devolver Un bebé Defectuoso O sea Pero bueno Que nos tendremos que poner de acuerdo Porque cinco Yo tres Tal Ya veremos Piedra, papel, tijera Vamos a ver qué saldría Yo tres Tú cinco Piedra, papel Tijera Y empate Piedra, papel Tijera Piedra, papel Tijera Y así es la paternidad responsable Nombres que os gusten De bebés Vamos a decir Si es chica Si es chica Me gusta Isabel Me gusta Manuela Y me gusta Sofía Vale Bueno, y si es chico Y si es chico Pedro solo Una de las claves para mí Es que tiene que sonar bien Cuando presentas a tus hijas Ah, por eso siempre dices Lola y Claro Lola y Faustina No, no, no suena bien Lola y Recoberta No Lola y Manuela Suena bien Lola e Isabel Suena bien ¿Qué pasa? Que hay un nombre de chico Que a mí me encanta Y suena muy bien Lola y Leo Pero tú no me dejas Es que es como muy moderno Y si a mí ya el nombre me gustaba El otro día Bea puso ya La terminación Para que me gustase todavía más Porque me dijo Leo De Leonardo Que era el que había pensado yo O Leo de Leónidas Y eso fue como No lo había imaginado así Pero si mi hijo es Uno de los 300 espartanos O sea Y me encantó la idea Pero porque Leónidas del Castillo Es de broma, ¿no? No, no, no Me parece Leónidas ¿Le llamarías Leónidas a tu? Le llamaría Leónidas Y le llamaría Marco Aurelio ¿Pero Leónidas quién era? Leónidas fue Uno de los comandantes Tío De los capitanes generales No sé Qué cargo tendría en aquella época Que lideró A 300 espartanos Para defenderse De los persas Cuentan Que pelearon 300 espartanos Contra No sé si 10.000 persas Una cosa brutal Y aguantaron los tíos ahí Luego la palmaron todos ¿Qué os ha parecido Lo más duro De estos 11 meses con Lola? La noche De 12 a 8 No dormir Lo demás Pues va saliendo Lola tiene muchas virtudes Pero el dormir No es su fuerte A ver Es que nos ha salido redonda En muchos aspectos Sí Es que sería demasiado pedir No dormimos nada Pero nada es nada Lo más complicado ¿Bea sigue con lactancia? Sí Sigo con lactancia Lola tiene 11 meses Y pretendemos seguir a tope Ya que la OMS Y la Asociación Española de Pediatría Recomiendan Mínimo dar dos años El pecho Y bueno Yo es que soy Como muy empollona Para estas cosas Y si lo recomiendan Los pediatras Pues ahí te vamos Bea está hablando en plural Porque aunque la lactancia Y el pecho lo da ella Yo creo que es una cosa En la que nos hemos involucrado Los dos Sí Es que física y emocionalmente Consume mucho Entonces tienes que tener Apoyo de tu pareja Porque si no No aguantas No aguantas por 20.000 motivos Por la presión de la sociedad Pero ese es uno de ellos Sí La presión de la sociedad Es brutal Todo el mundo Pero todavía le das pecho Ojo Cuando no tendría que ser así Porque te están diciendo Que es lo mejor para tu bebé Es tu decisión como madre No quieres darle el pecho Vale No puedes darle el pecho Que muchas veces también ocurre Joder pues vale Fenomenal Pero si una madre decide Que quiere darle el pecho Joder que no se encuentre Encima Sobre todo es que Todo dificultades Con la maternidad Todo el mundo opina Todo el mundo sabe Todo el mundo Te da consejos Lola nació con distrés respiratorio Se recuperó en seguida Entre otras cosas también Gracias al calostro Gracias a la constancia 20.000 cosas positivas Que hemos sacado Del pecho Ya no solo las de salud Sino también las emocionales Fíjate que es de la primera pregunta Que nos han hecho En la que nos hemos puesto Más serios Porque Se pasa mal Lo has pasado mal En algún momento Pero eres una champion Todos mis respetos A esas mujeres Con Lola ¿Cuándo sacáis tiempo Para vosotros? De 8 a 12 Salvo las horas Que hay que ir ahí A darle la manita O se le cae el chupete Se le pone Pasamos a un plano Como muy religioso Porque nos han hecho Muchas preguntas Llegadas a lo espiritual Dios tal tal Y aquí Había varias que eran ¿Soy del camino En la catucuminal? ¿Soy de algún movimiento? ¿Pertenecéis a algún tipo de grupo? ¿Movimiento dentro de la iglesia? ¿Soy de Hakuna? Bueno Yo soy del Real Madrid Que eso Si algo soy en esta vida Del Real Madrid Yo me imagino Que esto se suele ver Como desde fuera De Este tío reza Este tío va a misa Este tío es del Opus Dei No somos de ningún movimiento Somos de la iglesia Somos creyentes Practicantes Ya están Aquí preguntan Si hacéis oración en pareja Más en pareja Que individual Sí Nos gusta rezar en pareja Porque es un momento También como de compartir Con el otro Y porque yo creo que Cuando pides La oración en pareja Tiene más fuerza Que la oración individual Y en familia Ya ni te cuento Sí Cuando sumamos a eso También a Lola Cuando tenemos algo gordo Gordo por lo que pedir Sí Nos ponemos los tres En plan con clave Te pones alguna musiquita Que te ayuda Que te mete Sobre todo nos gusta mucho Y dar gracias Por todo lo que tenemos Que es muchísimo Y pedir lo que puedas necesitar Y pedir También somos muy pedigoños Rezar en familia Es un momento muy guay ¿Qué habéis estudiado? Yo estudié ingeniería de caminos Y Pedro Comunicación audiovisual ¿A qué se dedica tu mujer? Trabajo en una empresa De estructuras metálicas Auxiliares Del mundo de la construcción Y llevo la filial francesa Habla mucho en francés Y tienes reuniones aquí A veces desde casa Y yo estoy con Lola Y se escucha Lo que odio Es que estoy hablando Con un cliente O con la gente Que trabaja allí Y de repente Se oye a Pedro por detrás Sapa posible Y yo pero Es sin querer O sea Yo no sé si es de la serie De Friends o de qué Pero yo solo sé decir Sapa posible Sapa posible Además lo digo como muy Sapa posible Sapa posible La última Dicen Vas a hacer más programas Y entrevistas Vas a volver a la televisión Harás más entrevistas Vamos a ver Qué depara El futuro Yo sí que quiero Hacer más entrevistas Pero no es fácil Porque necesitas Tiempo Material Raspardo económico O sea ya que haces un trabajo Que lleva su curro Pues ahora Van a salir cositas ¿Cuál va a ser mi gran apuesta Que el otro día le dije a Bea? ¿Cómo lo ves? Yo quiero hacer en este canal Podcast y videopodcast Con Bea En pareja O sea hablar De actualidad De entretenimiento De cosas que pasan En el día a día Más cosas sobre la paternidad Como padres primerizos En este canal Sapa posible Sapa posible Bueno pues se verá Y que gracias por vuestros mensajes Recordad que te puedes suscribir A este canal Si no lo habías hecho Puedes seguirnos en redes sociales En Instagram Y ya sabes que también Youtube ofrece la posibilidad De no solo suscribirte Sino unirte O sea formar Ser miembro del canal Para aquellas personas Pues que quieran apoyar Directa y económicamente Nada Lo dicho Que nos vemos en el próximo vídeo Que pases una feliz semana Y sobre todo Que vaya bien Que vaya bien ¡Gracias!